el líder, sino de que el sistema ya no depende tanto del líder, sino que lo que hay que tratar es de seguir, que el sistema siga funcionando. Pero aquí, como se libra una batalla personal, los políticos tratan de que aquí el sistema no funcione, sino ellos como políticos. Porque ellos saben que eso es lo único que les da vigencia. Hacer creer que ellos son el sistema. Por ejemplo, a ver si puedo intentar. Cuando un pobre va a un hospital, ni el director del hospital, ni el presidente de la república tiene que estar ahí, ni el diputado, ni el político local, para que a usted le puedan dar salud. Cuando existe un sistema, usted entra a un hospital y ya ese hospital está organizado, que usted puede ser quien sea, pero usted llega, inmediatamente el sistema le va a comenzar a dar el trato, independientemente usted sea, porque el sistema es lo más humano que hay. Lo que nosotros no tenemos sistema, ni educativo, aquí el sindicato de profesores, es más sistema que el sistema educativo. Aquí el sindicato te puede variar una semana de clase, te puede variar los exámenes, te puede variar una serie de cosas que en un sistema, un sindicato no podría hacerlo, que no tenga que someterse a los reglamentos que tiene el sistema. Entonces en este país, cualquier carajo tiene más fuerza que el sistema. Aquí en San Francisco, hay un ingeniero de sistema, de descendencia hindú, Samir, ahorita me recuerdo su nombre, que hace como unos 5 o 7 años, tuvimos una discusión, tuvimos un conversatorio, y él me decía, Manolo, aquí no hay sistema educativo. Y es verdad que me tomó una 3 horas, 4, para que me explicara en qué consiste que en la India, en algunos aspectos andan atrasadísimos, pero lograron instalar un sistema donde el director de una escuela no tiene que llamar al jefe para establecer lo que hay que hacer. Un médico de emergencia, cuando un sistema de salud, no tiene que llamar al director, porque el sistema es precisamente eso, para que los individuos vayan desapareciendo, y que no aparezcan, que hay que aparecer el diputado, tiene que aparecer el senador, para que a ti te pueda mejorar el trato. Entonces, por eso aquí, cualquier gente quiere seguir a los políticos, porque es el sistema mío, es el que me puede conseguir una caja de muertos.